hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario la puerta mineraria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez como ven ya todos los ponidos están aquí y vemos ya vemos la utilidad la utilidad de la piedra uní en la cual la cual ya sirve para unían los punis en un mismo punto que sea para aplicar eso para que dejen de seguirme mientras voy explorando el lugar porque puede que se despecen cuando ven un aracnoide y al salir apareció un pinchi que se metió en ese lugar en esa dirección suponen que les estuve dando toma 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 lo conseguimos hemos derrotado a los pinches destruyamos su guarida ya destruimos su guarida y ahora nos vamos para ese lugar si la llave azul es la llave con la que podemos liberar a nuestros compañeros rápido no hay tiempo que perder listo ya hemos tenido la la llave azul la llave azul una cinemática ¿Qué nos pasará ahora? ¿Eh? ¿Nilope? ¿Qué es lo que guardas ahí? ¿Qué es una Zeta? ¿Pero sí está seca? Ya lo sé, empieza a darse la puñel, pero se ha secado. Hermanito, ¿cuándo vendrás a rescatarnos? No te preocupes, seguro que puñel viene a salvarnos. No, hay punis que creen mucho en puñel. No, como Punilio. Que si no fuera por el regaño de Punicleta, seguiría con esa actitud. Ahora hay que regresar. Junilope, he traído la llave, ahora te saco de ahí. Bueno, ya. ¿Cómo que? ¿Qué es? Ah, bueno. No importa. Luego hablaremos con Punicleta para reunirlos. Y sí, ya hemos rescatado a todos los punis. ¡Puniel! ¡Punilope! ¿Estás bien? ¿No estás herida? ¿No estás herida? ¿Has pasado miedo? No, estoy bien. Me alegro. Aquí tienes. Pensaba dártela cuando volviera a verte. Sé cuánto te gustan las setas, pero me parece que se ha secado un poco. ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Miel! ¿No estaba buena? Lo siento. ¿No lo sabías? A mí lo que más me gusta son las setas un poco secas Estaba tan deliciosa que no me salía la voz Al final sí le gustó la seta Después de todo Funiel Funilope ¿A qué viene eso? Déjalo ya Nos están mirando todos Gracias Funiel Y ahora son 101 punis 90 punis se han unido al equipo Ahora hay 101 Sí, lo sé Ya es hora de regresar De nuevo a donde van a donde lleva los punis en las burbujas Voy a colocar la piedra punis para así reunirlos y luego lanzarlos por los aires Para que crucen Hace un solo soplido Ah, un momento Mejor voy Me gusta el soplido Para empujar a todos Uy, vaya fail Mejor Uno por uno Uno por uno Poquito a poquito Suave suavecito Así que hay una gran cantidad de punis Voy a seguir así Hasta que Que el otro punis que cayó Vaya a cruzar Ahora sí Ahora sí se reunieron No Voy a empujar a todos voy a empujar a los punis y el último punis a volar y ahora sí la piedra y ahora sí a volar ahora voy a poner una piedra solamente para así limpiar el lugar voy a volver en un ratito después de vencer algunos alacnoides ya hemos regresado ya hemos regresado después de limpiar un lugar de alacnoides así despejar el camino no 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 y vamos por el otro camino el otro día porque vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta o si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de esperar un buen enviarles saludos a la 27a y juan topo am muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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